este es un afinador tipo clip o tipo pinza ya para ocupar esto es necesario primero que todo por supuesto encenderlo una vez encendido abajo puede que tengamos varias opciones ya la opción que necesitamos para un ukelele casi siempre va a ser uc que viene de ukelele afinado en re pero la que no sirve es u de ukelele en c a veces simplemente está la opción u que también sirve ya esto que le lee una vez puesta y seleccionada esa opción es necesario abrir el clip y colocarlo una vez colocado el afinador es necesario ir pulsando cuerda a cuerda e ir moviendo las clavijas para que cada cuerda quede en su nota correspondiente por ejemplo si toco yo la cuerda de abajo del ukelele o la primera cuerda y me está mostrando por ejemplo a significa la porque esta primera cuerda en efecto está afinada en la sin embargo si se fijan arriba hay una aguja que no está centrada esa aguja es necesario que esté centrado entonces yo este clavijero que corresponde a la cuerda del la que está abajo mientras la pulso lo voy girando hasta que encuentra su centro a veces no es tan exacto por ejemplo me cuesta llegar un poco ahí está perfecto luego continuó con el mismo proceso con la cuerda siguiente te recibo en la segunda cuerda yendo hacia arriba e o mi también la aguja que está arriba por así decirlo que está fuera de lugar fuera de su centro pulso la cuerda y voy moviendo en la clavija hasta que hasta centrarlo ahí ahí sí estamos tercera cuerda c o do ahí está me marca el c sin embargo la aguja de nuevo está fuera de su centro mismo proceso o la clavija de la cuerda del c o tercera cuerda ahí a ver un poquito más ahí estamos centrada en c y por último la cuerda de más arriba o la cuarta cuerda que es g o sol mismo proceso hasta que encuentra su centro y ahora tenemos un ukelele perfectamente afinado es muy importante para la afinación considerar lo siguiente cada cuerda tiene que estar afinada en su nota y sólo en su nota y en ninguna otra la primera cuerda la de abajo es la y sólo la si la afino en otra nota no va a sonar bien así mismo la segunda cuerda el mi tercera cuerda el do o el c y la cuarta cuerda sol o g ahora si no tienes un afinador tipo clip como el que vimos recién hay otras opciones una de ellas son los afinadores de celular hay distintas aplicaciones que sirven para afinar el ukelele que cumplen exactamente el mismo objetivo y que funcionan igual de bien ya por ejemplo como va a tener en pantalla tenemos un afinador que se llama guitar tuna ya que es gratis tú lo puedes encontrar para android o para ios entonces por ejemplo aquí la misma cuerda que la cuerda de la oa como se ve en pantalla y la aguja tampoco está centrada no es cierto entonces de nuevo mismo proceso tomo la clarita de la cuerda y mientras la pulso la muevo hasta que llegue a su centro siguiente cuerda el mi o e mismo proceso ahí estamos perfecto siguiente cuerda do o c también está desafinado fuera centro giro la clarita perfecto y ahí está afinado y por último cuerda del sol o g mismo proceso y tenemos de nuevo el ukelele al final y tenemos de nuevo el ukelele al final y y y y y y y